Al ataque se viene con la pelota, llevando por el costado Rossi, levantó para ver a mal parado Nacional. Pelota para Zárate, va el argentino, por arriba está... ¡Gol! ¡Gol! Entró por la derecha el argentino Zárate, tocó para el color Romero. Y el color Romero definió picándole la pelota a Hichazo para que se desate la locura en la tribuna Escarone con los hinchas de Nubiano. ¡Qué mal parado! ¡Qué mal parado quedó en el fondo Nacional! Lo aprovechó muy bien el delantero Vera, que fue a pelear la pelota, que se la llevó. Y después el esférico cuando entraba Zárate vino para Romero por el costado derecho y se la picó, se la levantó como en la playa. Al arquero Hichazo, la pelota cruzada contra el vertical derecho para decretar el primer gol del partido a los 7 minutos de la primera parte. Ahora, Danubio en el gran parque central. Si el barro no dice lo contrario, le está ganando a Nacional por 1-0. ¡Baldazo de agua fría en el parque! Cuando Nacional tenía la posición del balón, cuando Nacional estaba parado en la mitad de la cancha, no le llegaban los de arriba de Danubio. Nacional estaba rodeando el área al equipo de la franja. Un disparo minutos antes de Jonathan Rodríguez, que saca notablemente uno de los mejores arqueros que tiene este medio, hicieron una temporada bárbara. Gol y cochea. En una jugada rápida, muy mal parado Nacional, los toques. Y Santiago Romero que llega para anotar. Una posición muy fina, muy fina la posición, que seguramente estará revisando el bar. Pero otorgan el gol. Romero abre la cuenta. Nacional tiene doble trabajo ahora. Volver a armarse y tratar de emparejar este partido. Una sorpresa total aquí en el parque. No se esperaba esto. Llega este gol de Romero para que esté en victoria la visita en este caso. Habitab. Hacemos la vida más fácil. Recupera Báez para Polenta, Polenta para el colombiano abierto. Através Lozano. Está pidiendo Shabana. La pelota viene para Báez. ¿Qué pasa? ¿Qué le metió? Se mete en el área centro. Martínez está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional, Federico Martínez! El número 7 apareció para terminar la jugada. ¡Qué pase bárbaro! Espectacular, maravilloso, sensacional del colombiano Bocanegra abriendo la cancha para Báez. Por el costado izquierdo piso el área, metió el centro y al borde del área menor. Apareció Federico Martínez para cachetear la derecha con el empeine. Prácticamente con la parte externa del botín derecho para vencer al arquero Goicochea que se despece, se perezaba casi prácticamente gateando. Iba a buscar la pelota desesperado, desesperado gateando, pero no llegaba y se metió contra el vertical izquierdo. Y Nacional encuentra el empate. Ahora el partido está 1-1, Nacional y Danubio en el Gran Parque Central. Ahí está el gran mérito, en un partido donde Nacional no funciona, donde el equipo no anda, donde está perdido en la cancha, problemas defensivos, en contención y arriba porque la pelota no le llega. Recién narraba Bruno un centro pasado a Carnairo, un hombre gigante en el área rival, con dos zagueros que han tenido problemas. Lo vengo marcando desde que empezó el partido. Ya les voy a explicar algo más, porque el gol es complicidad de los zagueros de Danubio y yo no le quito méritos a Martínez. Entonces la pelota abierta para el lateral de Nacional, Báez, lo dejaron, lo perdieron, no lo encontraron. El centro atrás y la aparición de Martínez para convertir delante de Goicochea con la protección de los dos zagueros. Anticipó a los zagueros de Danubio. Le dije que ahí había un cuerpo débil, una actitud que no era la más firme de los zagueros de Danubio. Bueno, Martínez aprovecha eso para empatar. El partido gana en emotividad porque Danubio estuvo a punto de aumentar. No lo consiguió porque no supo cómo hacerlo. En el momento más desesperante de Nacional, la jugada, la apertura, Báez, el centro y el gol para el empate. Habitat, hacemos la vida más fácil. Acá se viene Danubio, centro para Papelito. ¡Gol! 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 ¡Gol de Danubio, Papelito! Papelito Ferrandez vino del centro desde la derecha, pero se pega cada siesta de novela al fondo de Nacional. Como se duermen, quedan como anclados en la cancha. La pelota de Silva, metió en el centro a media altura y Papelito, rápido. Lo anticipó a Polenta. Fue más rápido que el capitán de Nacional. Le pegó de derecha. La pelota cruzada contra el vertical derecho. No lo grita Sebastián Fernández. Pasa a ganar Danubio a los 18 minutos del segundo tiempo. Apareció Papelito Fernández ahora. Danubio le gana Nacional 2 a 1. Bueno, y esto fue un regalo, ¿verdad? Un anticipo barro ofensivo de Papelito Fernández. Pero un regalo de Nacional. De un lateral, todos mirando, todos dormidos. Decía que el segundo tiempo no era igual. Los cambios en Danubio. Recoba esperó hasta hace un minuto para las variantes que debió ser antes. En la mitad de la cancha. Saca a Zavara, que para mí era generador dentro de lo poco que hacía Nacional de funcionamiento ofensivo. Y llega esta jugada de Danubio. Un Danubio que ya cambió su fórmula. Tiene más pelea en la mitad de la cancha, menos fluido adelante. Pero si le das esta facilidad no te va a perdonar. Y menos Sebastián Fernández, que aparece en el área Nacional. El anticipo, esa es su virtud, la quietud, la pasividad, como lo miraron el segundo de Danubio. Cuando Nacional trataba de reaccionar. Cuando Nacional trataba con la variante de buscar otra fórmula. Danubio, que poco hacía la ofensiva, encuentra otra vez la victoria parcial. Y a remar de vuelta Nacional para dejar otra imagen, otro papel. Habitat, hacemos la vida más fácil. El gol del equipo entre el color Federico Martínez. Gana el franjeado 12 a 1. La pelota para Papelito, la para de pecho para el sector derecho. Está en el final de la cancha, retrocede ahora. Se va apoyando en Ferreira, va para Bueno, sacaron a media. Insiste Danubio, rebota en boca negra. Devuelve el verde. La busca Castro, la gana Silva. Va Silva, va Silva por la izquierda para Lewy. Lewy para Silva. Va por el tercero, remate cruzado. Está por Arken. ¡Está gol! No vale, Opsay. No vale, Opsay. No vale el gol, Opsay. Tiro libre que va a ser Nacional en el fondo. Entraba adelantado para definir. Creo que era Bueno el que terminaba definiendo en última instancia. Hay tiro libre que tiene que tomar el equipo tricolor en el fondo. Gana Danubio 12 a 1. Le anulan el gol al futbolista danubiano. Gonzalo Bueno, el número 18. Tiro libre que va a ser hichazo. La gente de Nacional sigue alentando hasta el último momento. 47 minutos. Está ganando Danubio 2 a 1, locutor. Pensaste en ahorrar. Pensaste en Super Cubadonga en progreso. Otro supermercado de Tamizur. 25 años de la mayor garantía del mercado. 25 años de liderazgo. 25 años de seriedad. USG. Líderes en placas de yeso. USG, Montevideo y Maldonado. Bueno, atención. Están chequeando. ¡Ojo! Para mí, si le cobran el Opsay... Para mí está habilitado. Para mí está habilitado. El último hombre de Nacional que taca contra la derecha. Habilita a todos. ¡Ojo! Bueno, atención. Y creo que lo anticipa un compañero bueno cuando van a definir. A ver. A ver, a ver qué puede ser el tercero Danubio, ¿eh? Para mí está habilitado en el costado izquierdo Silva. Sí, estamos de acuerdo. Pero puede valer el gol. Creo que es Millán el que lo termina anticipando bueno. Para mí puede valer el gol de Millán. A ver qué hace. O qué dice el VAR, mejor dicho. Esperos Tojic. Esperos Tojic. Puede ser perfectamente el tercer gol de Danubio. Atención. Atención. Puede ser perfectamente el tercer gol de Danubio. Ahí viene el VAR. A ver, gol de Danubio. Gol de Danubio. Gol de Danubio. Vale, 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 señores. Es el tercero y la de Bracley de Nacional. Tercer gol de Danubio. Estaba habilitado Silva. Silva. Por el costado izquierdo. Cuando definía Silva. Cuando la tocaba el arquero. Cuando lo rozaba y yazo. Entraron a buscar la pelota con el alma bueno y Millán. Y para mí en última instancia. El que la termina tocando es Juan Millán. El número 14. Que le gana a su propio compañero Gonzalo Bueno. Para definir al fondo del arco. Y poner el tercer gol para Danubio. En la noche del parque central. En la noche donde seguramente. Nacional quiere que se termine el año. Porque no le sale nada. Gana Danubio por 3 a 1. El VAR. El VAR. Confirma que estaba habilitado Silva. Victoria danubiana sobre Nacional. 3 a 1. Juan Millán. Danubio vino de visita esta noche. Y le metió la mano a Nacional en la caja. Le gana con claridad en definitiva. Con un planteamiento donde hubo que cuidar. Primero que nada el funcionamiento de Nacional. El propio Nacional no funcionó. Por encima de los méritos de Danubio. Dijimos que había 4 o 5 hombres en Danubio. De gran rendimiento. En esta jugada donde Boca Negra. Para mi gusto. Es el que habilita a todos. Está como último hombre. Y es ahí donde uno se pone a pensar. ¿Cómo el asistente no puede verlo si él está por detrás? ¿Cómo no lo ve que es el último hombre? Porque no están mirando bien la jugada. Estaba habilitado. Como lo habíamos visto en el primer golpe de vista. Y marca el tercero Danubio. Cerró una noche espléndida. Que será recordada por mucho tiempo. Un equipo que anda de altibajos. Que anda a los revolcones. Pero que consiguió una victoria clara. Frente a un Nacional. Que bueno. Ha tenido una noche de aquellas. Patética. Tendrá que trabajar muchísimo Recova. Porque acá no es un tema que entre Zavala. O entre Damiani. O entre Castro. O entre Fulano Mengano. Esto hay que arreglarlo en forma general. Danubio le ganó muy bien. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Habitat. Goñina 12. Para crecer. Gracias.